Cuando te toca hay que llegar Compá Germán muy bien lo sabe Pero no vaya nunca a olvidarse de quien fue Sus camaradas todos lo extrañan así es Y en juntaditas con amigos Andaba el Rafa y el Fabrito También su primo, pistola en cinto pa' cuidarlo El timi, el güero, compa Rubén todos brindamos Como olvidar esas tristeadas Primo Mario me acompañaba Allá en Nogales y en Culiacán me navegaba Mi compa Charly, la vida recién nos gustaba Ahí le va primo Vaquito Pa' mi carnal el Diego Y puro Nogales mi compa El joven tenía sus placeres Le fascinaban las mujeres Los carros nuevos Ni lo alteraba una trupona Y los corridos Que le escuchaba a todas horas Hijo me marcho no me olvides Sigue por el camino firme Cuídenlo mucho Y denle abrazos de mi pared Y les encargo Y les encargo Que le platiquen de su padre Despido, recuérdeme a leer Y acá los voy a cuidar siempre Tengan en mente Todos los bonitos recuerdos Ahora me marcho Ya se despide loco y serio Adiós Música Música Gracias por ver el video